Hoy presentamos un trabajo que tanto TITSA como Metropolitano y el área de movilidad del Cabildo han ido desarrollando y estudiando para poder ofertar un mejor servicio de transporte público sobre todo a la población más joven, que de alguna manera pudiera conectar con las demandas de movilidad que tienen las personas de menos de 30 años, que además hiciera de una manera flexible que pudieran usar ilimitadamente el transporte público por un precio moderado y que eso permitiera apostar desde también los sectores más jóvenes de la población por el transporte público. La solución de la movilidad de la isla pasa desde luego por mejorar las infraestructuras y saben la gran batalla que desde el Cabildo estamos nosotros realizando para mejorar las infraestructuras viarias, también el desarrollo de proyectos de transporte guiado que requieren una infraestructura importante, que además de esas infraestructuras siempre estemos priorizando el tráfico segregado para que tanto en carretera como en transporte guiado no tengamos los problemas de la congestión y que eso sea una cicata además para el transporte público, por eso nuestra apuesta desde hace ya año y medio por el transporte, por el bus VAO como solución para el corredor del norte, las obras que estamos acometiendo en el acceso a la terminal de Padre Ancheta también para mejorar la entrada de las guaguas en ese carril, el empeño que tenemos para seguir extendiendo las líneas de tranvía en el área metropolitana con la ampliación de la línea 2, la apuesta que estamos haciendo también por la renovación de toda la flota de TITSA bajo un sistema muy potente que es el del leasing que permite renovar prácticamente el 50% de la flota, acciones todas que lo que buscan, como decía antes, es dar una solución desde el transporte público a la congestión, que sea también compatible con la necesaria inversión desde el punto de vista de las infraestructuras en carreteras. ¡Gracias!